Como estáis viendo os traigo 20 juegos para iPhone que a mí me han encantado, yo creo que os van a gustar muchísimo pero antes del vídeo vamos a hablar del patrocinador, en este caso se llama Letyshops y ya sabéis que con Letyshops yo ahorro bastante dinero y es que cuando voy a comprar algo simplemente tengo que activar la extensión que tiene para navegadores o simplemente desde la aplicación móvil también lo podéis hacer y cuando compramos algo nos devuelven una cosa que se llama cashback el cashback es simplemente un porcentaje del valor que hemos comprado, puede ser desde un 5% hasta un 15% en este caso quiero centrarme en el super cashback que está teniendo en estos momentos Aliexpress que podemos llegar hasta un 15% o incluso más, podemos aplicarlo sobre descuentos que están realizando estos días pueden llegar hasta el 70% estos descuentos en la tienda de Aliexpress así que podéis elegir el producto que vosotros queráis y el cashback se va a aplicar sobre el valor de la cesta que acabéis comprando con Letyshops tendréis un montón de tiendas donde elegir más de 4.000 así que es super sencillo simplemente si quieres activarlo te vas desde la propia web, ahí podréis ir desde Letyshops o también desde la aplicación móvil es super fácil como os digo, acordaos siempre de activar la extensión, si no lo hacéis a través de la web y ya estaría, ya podréis comprar y ahorraros algo de dinero, así que os dejo todos los enlaces en la descripción para que os registréis y también descarguéis la extensión en tu navegador así que vamos allá con el primero de todos y en este caso hablamos del Rocket League Sideswipe vale, este juego salió hace bastante poquito, es la versión móvil del clásico Rocket League y la verdad que estoy enganchado a este juego, en este caso con esta cuenta no pero tengo otra cuenta donde tengo un nivel ya bastante alto, casi todo en platino pero bueno, tiene 3 modos de juego, estaremos jugando al modo de dobles y simplemente tenemos que insertar la pelota con nuestro coche en la portería contraria es una especie de fútbol pero con coches en segundo lugar tenemos el Real Boxing 2, es un juego de boxeo que últimamente con las veladas de Ibai está bastante de moda así que por aquí tenéis como funciona, como podéis un poquito practicar y es muy parecido a otro juego que os traeré más adelante la verdad que el modo carrera entretiene bastante en tercer lugar tenemos a Sniper Champions, vale en este caso es un juego muy parecido a un juego de dardos pero en este caso con un francotirador va por turnos y tendremos que ganarle a nuestro rival en puntos atinando en la especie de Diana, así que mucha suerte Badland Brawl es el siguiente juego que es una especie de Clash Royale a mí la verdad me gusta bastante este tipo de juegos que no van por turnos sino por maná que tienes que conseguir y así lanzar tus habilidades, tus propios movimientos para contrarrestar los ataques del rival y así ganar la partida me ha parecido muy interesante este juego no es tan dinámico como el Crash Royale pero tiene su punto Mini Basketball es el siguiente juego que estáis viendo se parece al NBA 2K pero con unos gráficos muchísimo más amateur en este caso me gusta la forma de jugar al básquet de esta manera y la verdad que aunque es bastante complicado al principio luego si nos habituamos a los controles pues está bastante bien My Heroes es el siguiente juego es una especie de diablo por decirlo así bueno tendremos que ir como por mapas intentando destruir a todos los enemigos en ese mapa para saltar al siguiente Ping Pong Fury es el siguiente juego que lógicamente es del deporte de ping pong o tenis de mesa no sé cómo lo conocéis y la verdad que es bastante interesante el concepto es muy parecido a otros juegos de ping pong pero la verdad que tiene diferentes modos y me ha gustado bastante la jugabilidad y la forma que tenemos de los partidos es solamente a 5 puntos y la verdad que son bastante rápidas y dinámicas las partidas Dumble Guys para mí es la mejor opción al juego que se hizo famoso Fall Guys pues en versión móvil tiene diferentes mapas y al fin y al cabo funciona de la misma manera vamos a ir superando fases hasta que se decida un ganador entre todos los miembros que estamos jugando en esa partida la verdad que es bastante dinámico y los mapas son bastante originales así que me ha gustado muchísimo para pasar el rato UFC Mobile 2 es el juego oficial de UFC y la verdad que es muy parecido al de boxeo pero en este caso para mí un poquito más dinámico un poquito más profesional por decirlo así es bastante realista tiene personajes podremos crearlos nuestros propios y avanzar en el modo carrera lo cual nos va a dar para muchísimo tiempo Valor Legends es el siguiente juego es un juego de habilidades en este caso de batalla cerrada seremos como nuestros personajes contra los personajes del rival y tendremos que estratégicamente ir elevando de nivel a nuestros personajes conociéndolos para así intentar lanzar ataques que perjudiquen en mayor medida al rival para así hacernos con la partida y matar a todo el equipo oponente lo antes posible Car X Rally lo habéis visto en algunos vídeos de mi canal y es que me gusta mucho este juego de rallies es un juego bastante realista con unos gráficos que están conseguidos no son los mejores del mundo pero en verdad la jugabilidad es muy buena no es nada fácil el juego desde el principio así que tendremos que ser bastante expertos derrapando y moviéndonos guiándonos sobre todo por las señales que nos da el juego Mini Golf Magic es el siguiente juego por supuesto me encantan los juegos de golf y más si son bastante dinámicos como este me gustan los juegos rápidos que no requieran conexión a internet y que podremos ir avanzando de una forma exponencial al principio poquito a poco y luego se van complicando bastante los niveles para poder ir superándolos a medida que somos mejores Rolling Sky 2 es la segunda versión del juego este que la verdad ha recibido algún premio que otro y es que está bastante bien no tanto la jugabilidad que se basa en muchos juegos que ya tienen esta dinámica sino más bien un poquito la música el ambiente, los mapas es diferente y esto se nota si escuchamos la música a la vez que estamos manejando a nuestro personaje yo creo que merece la pena solo por la calidad del propio juego y de los ambientes que tiene Super Hexagon es un juego mítico pero que yo por si acaso tengo en mi móvil en situaciones de aburrimiento la verdad que es súper difícil da igual de los tres mapas que tenemos cual elijamos son complicadísimos todos os reto a ver si me superáis con esta partida porque la verdad me ha sido súper complicado no estoy acostumbrado el Titan Arena es un juego que está basado en NFTs bueno es un poco lío lo habéis visto probablemente en los gameplays de Willyrex y es que es un juego muy popular en los últimos tiempos lo he probado y la verdad que me ha gustado bastante se parece mucho al Brawl Stars pero en versión NFT que podremos conseguir la moneda del juego etcétera etcétera yo lo juego simplemente porque me gusta y sobre todo si avanzamos de nivel lo importante es que juguéis con amigos y no va a ser imposible subir de nivel porque hay gente del lado contrario que compra personajes y la verdad se hace bastante difícil avanzar Sky Warriors es un juego de naves de batalla uno bastante clásico nada futurista y a pesar de ser un concepto ya bastante antiguo sigue funcionando y en este caso a mí me entretiene bastante Many Bricks también es un clásico viene de juegos arcade y prácticamente no tiene mucho misterio simplemente tendremos que intentar que la bolita acabe con todos los cuadraditos con todos los ladrillos que existen de todos los colores Sugar Game es un juego de habilidad pero también de pensar antes de hacer las cosas tendremos que dibujar en la pantalla y que el azúcar llene las tazas que hay dentro de la pantalla a veces es una a veces son varias otras tendremos que voltear el mapa bueno pues la verdad que es bastante interesante es un juego de pensar para esas veces donde estamos aburridos necesitamos algo que nos estimule la mente pues este juego yo creo que es perfecto Astalo o Astalo la verdad no sé cómo se pronuncia me ha gustado mucho también es un juego muy rápido donde si nos tocan una vez ya nos habrán matado así que tienes que intentar destrozar a todos los enemigos en las diferentes fases por las que vas pasando hasta completar el mapa ya os digo que desde el principio es bastante difícil y podremos elegir varios personajes para terminar tenemos este juego que se llama Drive Ahead el principal objetivo es destrozar a nuestro rival tendremos como tres etapas y en las tres con coches diferentes nuestro rival también tendrá diferentes habilidades y va a intentar destrozarnos tendremos tres estrellas el que gane más es el ganador de la partida completa así que chicos espero que os haya gustado este vídeo han sido 20 juegos que habéis visto en los paneles un poco sus nombres para que los podáis descargar de manera totalmente gratis si quieres que siga subiendo este tipo de vídeos de verdad puntúa el vídeo deja un comentario con tu juego favorito y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo chicos chao chau 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 Gracias por ver el video.